Y bueno, sé que ayer no subí nada del futuro de Messi, sé que se está hablando muchísimo, que ayer saltó la noticia de que había pedido irse, pero a ver, no subí vídeo ayer, básicamente porque sabía que iban a surgir muchas informaciones, me he querido esperar un poco para hacer un vídeo ya más completo sobre todo lo que se ha dicho. Quiero ir punto por punto, primero quiero hablar de lo que vengo hablando estos últimos días, la gestión, la gestión, para mí lo que se está haciendo con Messi es impresentable, lo de querer pedir la cláusula, lo de intentarle incluso llevarla a juicio a un jugador que te lo ha dado, bueno, se ha dado muchísimo, no voy a decir todo, pero sí que te ha dado muchísimo, has sido el futbolista y es el futbolista de momento. Hasta el día de hoy, pues, más importante de tu historia, un futbolista único seguramente y tú lo quieres llevar a juicio. Bueno, esto ya yo creo que para empezar nos tendría que servir para hacernos ver que esta directiva pues es lamentable, o sea, ¿qué quieres que os diga? O sea, no tiene otra palabra, bueno, sí, pero tampoco quiero faltar respeto, pero es lamentable, o sea, es lamentable, es una gestión, o sea, no la directiva, sino la gestión, perdón, la gestión es lamentable. O sea, cada cosa que han hecho yo creo que es peor, o sea, cada vez peor, ya con lo de Guardiola ya me pareció, bueno, pues, una cosa impresentable, lo de Messi ya es, pues, no voy a decir que peor que lo de Guardiola, porque lo de Guardiola sí que ya es un esperpento, pero lo de Messi también es muy lamentable, es muy, muy lamentable, un jugador, lo he dicho, un jugador único seguramente, que no vamos a ver un jugador así tanto en el Barça como en el futbol nunca, y tú que no, que no le dejas salir, o sea, que no le dejas salir, porque al parecer, pues, ha expirado la, bueno, pues, la cláusula esta que tiene cada año para salir, expiró creo que en junio, el 30 de junio, si no recuerdo mal, y claro, pues, como ya no está en plazo, pues no le puede dejar salir, tío, es tu mejor futbolista, o sea, es tu mejor futbolista, dado un montón de títulos, tío, o sea, nunca ha tenido una mala palabra, nunca ha tenido una mala palabra, al contrario, siempre ha dicho que quiere seguir en el Barça, pero, tío, creo cuántos años lleva Messi en el primer equipo, 15, 16 años, o sea, si él ha visto que no va a seguir, o sea, si él ve que no quiere seguir, es por algo, y seguramente es por ti, Bartomeu, es que seguramente, pues estoy seguro de que si, bueno, claro, decir ahora, bueno, si Bartomeu dimite, Messi se queda, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que la decisión de Messi ya es más que garantizada, es decir, yo creo que por mucho que dimita a Bartomeu ya no tiene nada que hacer, porque seguramente los contactos con el City, pues ya estén más que avanzados, como se viene comentando ahora las últimas horas, así que, por lo tanto, pues me da a mí que no, pero, pero a ver, yo creo que si hubiese dimitido, por ejemplo, en su día, después del 2-8, pues entonces ahí estoy seguro de que Messi se queda, pero es que lo he dicho, lo de esta gestión es lamentable, es lamentable, tío, o sea, lo de, lo de retenerle, porque no tiene esa cláusula, porque se ha expirado, tío, no puedes hacer algo para que se vaya gratis si él quiere, tío, o sea, en serio tengo que estar aquí racaneando, tío, por un futbolista que te lo ha dado todo, tío, que se merece, si quiere ir gratis, se va gratis, tío, o sea, es que no entiendo cómo podemos estar aquí, y la gente parece ser que, no toda, por suerte la gran mayoría, pues se da cuenta, pero hay cierta gente que dice, no, no, a ver, es que, claro, es que Messi no se puede ir gratis, tío, tú no has visto todos los títulos que te ha dado Messi, que sí que es verdad que, claro, que Messi tiene, pues cierta culpa, ¿no?, en, bueno, por ejemplo, la remontada contra la Roma, contra, contra Liverpool, por ejemplo, incluso en el 2-8, pero no en esos partidos, sino, sobre todo en la etapa de Valverde, ¿no?, o sea, es decir, porque él, conjunto a otros jugadores del vestuario, pues normalizó el hecho de no entrenar como entrenabas antes con Luis Enrique y con Guardiola, ¿no?, y eso, pues perjudica, o sea, perjudica en el rendimiento y luego atacan metiendo 3 en Roma, 4 en Anfield, 8 en contra el Bayern, pero bueno, en fin, o sea, claro que Messi en ciertas cosas tiene culpa, pero tío, o sea, porque tenga culpa en ciertas cosas vas a quitar, o sea, vas a implantar eso por 15 años, 16 años que he estado en el primer equipo a máximo, nivel año tras año, o sea, tío, o sea, es que me parece muy lamentable lo dicho, hay gente que lo normaliza, en plan, bueno, no, es que, es que no se puede ir gratis, o sea, aquí tiene que pagar la cláusula y si no, no se va. Bueno, en fin, a ver, yo ya lo comenté, ¿no?, creo que lo dije hace unos días, que a ver si el City, ya se está hablando, ¿no?, que podría ofrecer 100 o 150 millones de euros, hombre, si los ofrece, pues no voy a ser tonto y yo si soy Bartomeu los acepto, está claro, pero tío, se ve un poco más elegante, tío, que ya Messi se va a ir mal con el 2-8 y sin ningún título esta temporada, por lo menos sea un poco más elegante y déjale ir gratis, déjale ir gratis, facilítale la salida, lo que comenté, ¿no?, que Messi no se puede ir mal del Barça, tío, es que es un ejemplo muy malo, o sea, es que es un ejemplo muy malo, tío, un jugador que te lo ha dado todo, o sea, imagínate, ¿no?, o sea, si ya están haciendo esto con Messi, imagínate que no harán en, bueno, pues, o que no habrán hecho con otros jugadores, o sea, es que es lamentable, o sea, es lamentable y que no nos, o sea, y cosas que no nos habremos enterado, porque no las cuentan, ¿no?, en sus diarios, ¿no?, en sus diarios deportivos, ¿no?, que dicen ser del Barça, así que, pues bueno, esta es la situación, Messi, pues, yo estoy seguro de que, yo creo que esto es la primera vez que lo digo, pero estoy seguro de que se va a ir, no queda otra, porque no, creo sinceramente que lo tengan aquí retenido, ya eso sería ya, vamos, el acabose, lo dicho, si el City te ofrece 100, o sea, 100 o 150 millones de euros, pues tú acéptalos, no seas tonto, porque es una cantidad bastante buena, tal y como están las cosas, pero eso sí te lo ofrece el City, o sea, tú no puedes ir ahí diciéndome, ganó 700 millones o te quedas aquí, tío, o sea, es que es Messi, o sea, bueno, ya lo dije, como si es Messi, como si es Suárez, pero sobre todo, o sea, es decir, si un jugador que te ha dado tanto, voy a repetir, facilítale la salida, y voy a repetir sobre todo Messi, que es el único jugador, yo creo que ahora mismo es el jugador que más lleva, o sea, con todos los jugadores que hay en la plantilla del Barça, es el jugador que más tiempo lleva en el club, con lo cual, pues, tío, facilítale la salida, tío, que no es tan difícil, si se quiere gratis, que se vaya gratis, tío, que ya solo con liberarte la fecha, ya son casi 100 millones o 100 millones que te liberas al año, tío, o sea, en serio, pero bueno, en fin, esto es lo que hay, o sea, por suerte, por suerte, pues, seguramente se vaya al City y podremos ver, pues, seguramente a un mejor Messi, porque estoy seguro de que si se queda en el Barça, pues, va a seguir año tras año tirando títulos, tirando años de su carrera, pues, para eso, sinceramente, prefiero que se vaya al City, que se vaya con Guardiola y que le saque lo máximo que tenga Messi, porque yo estoy seguro de que todavía le queda bastantes, yo creo que mínimo dos años más, a un buen nivel, así que bueno, pues, lo he dicho, habrá que ver qué sucede, yo, ya lo he comentado, ¿no?, me da la sensación de que se va a ir, sí o sí, o sea, por mucho que dimita a Bartomeu, se va a ir, estoy seguro al 100%, y bueno, pues, aunque claro, o sea, ya lo he dicho, ¿no?, garantizar algo en el fútbol, pues, es muy difícil, ¿no?, pero es que en este caso, es que lo he dicho, o sea, si, por ejemplo, Messi no tuviera, o sea, si eso, ¿no?, si no tuviera contactos con el City, o con otro club, pero parece ser que es el City, están avanzados, porque parece que, bueno, que solo queda llegar a un acuerdo, ¿no?, parece ser que el acuerdo con el City parece, ¿no?, que lo tiene ya casi hecho, se habla de dos años, creo que también ha pedido que Guardiola, pues, esté en el City, lógicamente, y, bueno, pues, lo que también han dicho es que seguiría cobrando lo mismo que en el Barça, así que parece ser que el contrato está prácticamente hecho, el contrato de Messi con el City, y solo quedaría llegar a un acuerdo con el Barça, lo he dicho, yo creo que, por ejemplo, 100 millones de euros más Eric García o más Angelinho, que ya lo he comentado, ¿no?, que Angelinho no me gusta, pero bueno, si te lo dan gratis, pues, bueno, no está mal, además no es un, ya lo comenté, no es un gran jugador, aunque yo prefiero a Dest, sinceramente, o incluso prefiero quedarme a Junior Fripple, pero bueno, si te lo dan gratis, pues, bueno, repetir, es un buen lateral y, bueno, no pierdes dinero, ¿no?, y lo he dicho, por ejemplo, 100 millones más Angelinho, pues, bueno, bueno, no está mal, ¿no?, o sea, yo lo he dicho, o sea, yo por mí, si Messi se fuera gratis, lo he dicho, es que ya son 100 millones que te liberas de fichas, tío, o sea, no seas tan rata, tío, por un futbolista que te ha dado tanto, tío, que esto se debería hacer con cualquier futbolista, pero más con Messi, tío, o sea, el hecho de facilitarle la salida con cualquier futbolista, pero más con Messi, tío, que es un futbolista que, que cuando ha tenido una mala palabra, tío, hacia el club, cuando ha tenido un gesto hacia, bueno, a ver, por ejemplo, lo de Eder Sarabia, pues, es un poco lo he dicho, o sea, Messi, claro que tiene culpa en ciertos, en ciertas cosas, pero, tío, no por eso, o sea, no por eso, o sea, en ciertos momentos no es un futbolista que, que digamos que haya sido reconocido en el Barça por su polémica, o sea, no, 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 al contrario, o sea, ha sido reconocido en el Barça y en el fútbol mundial por su juego, por su fútbol, y, tío, un futbolista que, 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 bueno, en fin, o sea, es que es tu mejor futbolista tanto de la actualidad como de toda tu historia, seguramente, con lo cual, no le vas a facilitar la salida, vas a estar aquí llevándole a juicio o, bah, yo con esta directiva ya, bah, me imagino de, de todo, o sea, yo me imagino hasta que, que le lleven al Madrid, sinceramente, es que, vamos, me dicen hoy que Messi se va al Madrid y me lo creo, es que me lo creo totalmente porque con esta directiva, bah, vete tú a saber, a lo mejor lo cambian por Vinicius y por Rodrigo, bah, en fin, habrá que ver qué sucede y, bueno, intentaré dar como siempre aquí mi opinión, no me he querido explayar mucho sobre lo del City y tal, he comentado un poco, me, cuando sea oficial, sé que se hace oficial su salida al City, pues ya comentaremos, no, bueno, primero intentaré hacer un vídeo sobre lo que ha significado Messi para el Barça, seguramente luego también, bueno, en los próximos días haré vídeo también sobre cómo afecta esto al Barça y luego sobre el City, pero bueno, esto ya lo iremos viendo. Así que nada, habrá que ver qué sucede, seguramente esto, yo creo que esta semana debería de estar ya todo cerrado, ya me imagino que ya esta semana se tiene que hacer oficial algo, ya sea el traspaso de Messi al City o la salida de Messi, habrá que ver, habrá que ver qué sucede y poco más, dejad los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos esta semana, adiós. Gracias. 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 Gracias.